La Ciudad de México se vistió de bolero. El pasado 25 de marzo llegó la noche de primavera 2023. El evento se llevó de manera simultánea en diferentes sedes de la Ciudad de México y en el icónico edificio Guardiola se dieron cita grandes ejecutantes de la práctica cultural del bolero. Compartieron su talento con el público el trío soles y estrella, trío del ángel, trío zafiro y oro, los dandys y los panchos. El bolero no va a pasar de moda. Es una estructura que está bien hecha, que lleva poesía, que lleva literatura. Pero el bolero no va a morir, va a seguir. Más cuando se habla de amor, inclusive cuando se habla de despecho y se dice con unas palabras de una forma melodiosa y de una forma poética, ¿qué más le podemos decir? El bolero no morirá. Música Realmente yo pienso que hay muchos jóvenes a los que les gusta el bolero. Nosotros vamos a muchas fiestas y curiosamente los que cantan con nosotros y se saben las canciones son los jóvenes. A mí me gustan muchos boleros, la verdad, de Álvaro Carrillo, Sabor a mí, Emma Elena Valdelamar, la que canté hace ratito, Devuélmeme el corazón, Mía de Armando Manzanero, también es muy romántica. Mía de Esperón y Bermejo, también es muy romántica. Música Esta noche se escribió una página más, El Banada con 66 años de historia romántica, que es gratificante el hecho de que en casa se sigue escuchando la música tradicional. Gemma, fue la primera grabación, es el ícono de los dandys, pero también de todos los románticos, verdad, porque también ha habido muchos intérpretes de esta misma canción, pero para los dandys fue la primera grabación y el primer éxito. Música El bolero llegó para quedarse, trae muchas cosas, cantar el amor con esos grandes compositores que han dejado, es el legado también de generación en generación que pasa de moda. Y sus amigos, los panchos, pues han sembrado el bolero desde sus inicios. Quienes saben es Gaby Vargas, el último requinto de la fundación original, que está al mando actualmente y manteniendo el estilo de siempre. El que inventó este instrumento del requinto, que es muy esencial en el sonido del trío, pues fueron los panchos, ¿sí? Y la verdad que pues eso es lo que toco yo, la mayoría somos seguidores. Y yo soy pues el primero que me tocó la suerte de estar continuando el estilo del requinto, soy el único hijo adoptivo de uno de ellos, el primero Gil, que fue la cabeza. ¿Y qué te puedo decir? Pues ellos nos legaron esta cosa tan grandiosa que para mí pues es un paso grande, pero lo hago con mucho cariño y respeto, ¿verdad? Porque ellos sembraron y su servidor pues me está encargando de mantener, sembraron la música en todas partes del mundo los panchos. Fueron los patriarcas de estos boleros, los marchos. Bueno, para el Instituto del Bolero de México, su amigo Gaby Vargas les manda muchos cariños. Sean románticos porque el romanticismo trae todo. En la juventud, éntenle a esta cosita que es maravillosa, van a sentir algo ahí en el pecho, bien sabroso y bonito, ¿sí? Gracias porque existe este tipo de organizaciones, institutos que nos permiten a los dandis poder seguir cantando al amor y de México para el mundo. La práctica cultural del bolero une a todas las generaciones. ¡Que viva el bolero!